Esta es la edición mes de abril de Mercado Latino, la paradoja de Japón. Aumentando el salario se ahuyenta al personal. Muchos negocios del sector minoritario de Japón, como tiendas y restaurantes, se encuentran en una gran encrucijada luego de aumentar los salarios, lo que para sorpresa causa una escasez de trabajadores a tiempo parcial. Terakoya, las escuelas del antiguo Japón. ¿Sabías que del antiguo Japón solo los niños nobles podían ir a la escuela, mientras que los hijos de los samurái o personas con un alto rango social tenían la posibilidad de aprender con buenos maestros en una escuela formal. Los niños que procedían de familias comunes no tenían acceso a la educación. Fukushima, ocho años después, los agricultores luchan por sobrevivir. El mes pasado se cumplieron ocho años del triple desastre. Entre los más afectados se encuentran los agricultores debido a que la radiación emitida por la colapsada central nuclear generó que sus campos agrícolas resultaran contaminados. El resurgir del sarampión. El sarampión es una enfermedad grave y muy contagiosa, pero se puede prevenir. No obstante, las autoridades sanitarias han detectado un repunte en el número de casos, incluso en países donde casi se había eliminado, como Japón. La Nueva Era en Japón. Un calendario difícil de calcular para los extranjeros. ¿Cuál será el nombre de la Nueva Era en Japón? Pues desde este mes de abril de 2019, la Nueva Era de Japón vendrá de la mano con el nuevo emperador. Jizō, el protector ubicuo. Un Vodhizatva es un Buda potencial que, en lugar de alcanzar la iluminación, elige permanecer en el mundo y ayudar a los demás. En cierto sentido, él es el representante del optimismo supremo, la compasión y la salvación. Un paseo por Kamakura. Caminando por las colinas de Kamakura, un día de primavera desde Kitakamakura hasta Hase. Kamakura, a menos de una hora en tren desde Tokio, es un destino popular para hacer excursiones de un día debido a su gran cantidad de cosas que ver y hacer. Una ciudad construida en valles que irradian de una pequeña bahía. Una de sus muchas características fascinantes son las rutas del senderismo que conectan los diferentes valles. Esto y mucho más en su revista Mercado Latino, mes de abril.